hola se bienvenido un día más a mi cocina el día de hoy vamos a elaborar este delicioso postre de tejocote este también es conocido como manzanilla en algunas partes de sudamérica es un fruto muy poco apreciado pero realmente una vez preparado así es delicioso así que aquí te dejo todos los ingredientes pon pausa para que los puedas copiar y vamos con la elaboración muy bien aquí tengo ya toda mi fruta bien lavada y seca y además seleccionada he quitado todos los verdes y he dejado solamente las maduras ve que bonito tono dorado tiene y ahora retiraremos de todas estas el pedúnculo esta parte que está aquí y lo haremos con un cuchillo filoso una vez que hemos terminado de hacer esto vamos a llevarlos a cocción así que vamos a traer una cacerola en la cual podamos colocarlas con agua que apenas los cubra ahora los vaciamos en el agua y los vamos a poner a hervir a una lumbre media alta y una vez que te das cuenta que comienza a dar hervor vamos a colocarle una tapa vamos a permitir que hierva entre 2 a 3 minutos más o menos y lo vamos a apagar y ahora es tiempo de acercar un bol con agua helada y con hielos esto nos va a ayudar a pelar perfectamente bien estos tejocotes y que la piel se desprenda muy fácilmente vamos ahora a permitir que la fruta descanse un poco en esta agua helada aproximadamente un minuto esto nos va a ayudar a que se desprenda muy bien la cáscara y vamos a reservar esta agua ya que está llena de sabor y de pectina pasado el tiempo de espera vamos a revolverlos muy bien y voy a mostrarte con uno que bien se pueden pelar lo vamos a tomar por la parte de abajo donde hemos quitado el pedúnculo y ve nada más que fácil se separa hace esto con todos los tejocotes ahora vamos a comenzar a partirlos por el centro para poder extraer los huesitos hazlo con todos los tejocotes y asegúrate de que no queda ni uno solo parte los por la mitad una vez hecho esto vamos a regresarlos al agua que hemos reservado y los pondremos a hervir por aproximadamente 5 minutos ahora permitiremos que las especias hagan su labor y pasados 5 minutos agregaremos el azúcar y volveremos a dejarlo hervir por aproximadamente 5 minutos más una vez que ha comenzado a hervir el azúcar va a formarse una pequeña capa blanca o una espuma esta retírala permítenle que terminen de pasar los 5 minutos de hervor y estamos listos para apagarlos nuestro postre está listo así que puedes ofrecer los tibios para tus invitados puedes ponerlos en frascos para regalarlos o bien preparar un delicioso postre si te ha gustado este vídeo por favor dale me gusta compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito te invito a que lo hagas nos vemos el próximo vídeo hasta pronto